¿Qué es la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad? ¿Qué es la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad? posibilidades, ¿no? Esta es una gran posibilidad, espero se pueda dar y aprovecharla, ¿no? ¿Qué te parece Alianza Lima? ¿Qué opinión tienes del campeón, del equipo que obviamente como es natural, algunos futbolistas emigran, otros llegan, en tu caso, y se está formando un equipo obviamente que tiene que ser competitivo para no solamente torneo local, sino internacional? Sí, para proyecto a futuro, uno que quiere salir al extranjero y llegar a la selección es un gran equipo que vende mucho a un jugador y eso es lo que... y es también depende de cada uno cómo rinden ese equipo, ¿no? Yo, como te digo, espero ser esa posibilidad y veremos qué es lo que sucede, ¿no? Has dicho algo muy importante, o sea, tú quieres selección, eres joven, esto de los jóvenes con la selección, con Gareca, definitivamente tiene para rato y ya Gareca ha demostrado que observa mucho el campeonato local, ¿no? La mayoría de futbolistas que puso en la selección cuando se decidió cambiar el técnico y fue fructífero, fueron jóvenes que estaban en el torneo local y con la camiseta de la selección los vieron, sirvió de vitrina y ya los contrataron del extranjero. Es importante llegar a la selección para que se dé todo ese proceso. Sí, sí, yo sé, como te digo, uno tiene que ser regular en el campeonato y esperar esa posibilidad de llegar a la selección, ojalá sea en algún momento, ¿no?